hola pupilos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de mate sobre continuidad de segundo de bachillerato fijaros en este ejercicio me dan una función a trozos con dos parámetros a y b y me piden que calcule el valor de esos parámetros para que la función sea continua en todos los reales recordemos lo primero una función es continua en un punto cuando los límites laterales en ese punto coinciden y son finitos y además coincide con el valor que toma la función en dicho punto entonces nos centramos ya en nuestro ejercicio en particular donde me dan una función a trozos donde aquí tengo una recta aquí tengo una función con radicales y aquí otra recta entonces vamos a analizar por separado cada trozo a ver qué tipo de problemas pueden dar una recta no tiene problemas de continuidad nunca por tanto ésta y ésta no van a tener ningún tipo de problemas las funciones con raíces y que tienen problemas de continuidad en los puntos de las raíces no se pueden calcular es decir para valores donde el interior de la raíz sea negativo pero fijaros como este trozo actúa sólo cuando la equis está entre 0 y 1 para valores comprendidos entre 0 y 1 tanto esta raíz como ésta se pueden hacer por tanto ahí no va a tener ningún tipo de problema aquí el problema así que lo puede tener en el 0 vale porque aquí si la equivale 0 el denominador este se anula entonces los problemas que puede tener una función a trozos como ésta es en los puntos de ruptura es decir en los puntos donde la función me cambia de un trozo a otro y esos son en este en este ejemplo concreto en 0 y en 1 por tanto para ello lo que voy a hacer va a ser estudiar detenidamente los límites laterales que toma la función tanto en 0 como en 1 vale y todo eso me va a quedar en función de los parámetros a y b entonces luego veremos qué es lo que hay que hacer para para calcular los valores esos para que la función sea continua entonces empezamos por el principio voy a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x qué quiere decir que x tiene acero por la izquierda que me acerco con un valor próximo a cero pero más pequeño y eso que implica acercarme a cero con qué trozo con aquel donde la equis sea más pequeña que cero es decir con este trozo es decir con x más a por tanto esto el límite cuando existen de acero por la izquierda de f de x se expresaría así límite cuando extiende simplemente a cero y en vez de f de x ya pongo el trozo que supone acercarme a cero por la izquierda es decir el de arriba x más a por tanto si aquí sustituimos la x por cero tendremos cero más a que es igual a entonces ya tenemos que el límite cuando existen de acero por la izquierda vale a venga límite cuando x tiende a cero por la derecha de f de x esto será el límite cuando x tiende simplemente a cero de que trozo cero por la derecha es un valor de x un pelín más grande que cero es decir este trozo de aquí que correspondería esta función por tanto tendremos aquí la raíz de uno más x menos la raíz de uno menos x partido 3 x entonces voy a sustituir vais a ver aquí que lo que obtenemos fijaros tenemos aquí la raíz de uno más cero menos la raíz de uno menor cero partido tres por cero entonces tenemos aquí raíz de uno más cero raíz de 11 menos raíz de uno que también es 11 menos 110 partido tres por cero que es cero y me queda cero partido por cero eso es una indeterminación que hay que resolver cómo se resolvía en este tipo de indeterminaciones se resolvían multiplicando arriba y abajo en esta función por el conjugado el conjugado de esta expresión es exactamente la misma expresión pero cambiando este menos por un más y lo haré arriba y abajo para que la fracción siga siendo equivalente entonces tendremos el límite cuando x tienda a cero de fijaros aquí la expresión que me quedará raíz de uno más x menos raíz de uno menos x y abajo me queda 3x y ahora voy a multiplicar repito arriba y abajo por el conjugado es decir la raíz de uno más x más la raíz de uno menos x tengo otros vídeos de cálculo de límites de este tipo que podéis echar un vistazo si tenéis algún tipo de dudas y abajo voy a hacer exactamente lo mismo multiplico por lo mismo para que la fracción siga siendo equivalente y aquí no me haya cambiado nada porque porque hago esto de multiplicar arriba y abajo por el conjugado porque se dais cuenta en el numerador de esta expresión tengo algo de este tipo fijaros a menos ve por a más ve donde la es la raíz de uno más x y la ve la raíz de uno menos x y como sabéis esto es suma por diferencia igual a diferencia de cuadrados vale por tanto si eso mismo lo aplico y me lo calcula que aparte a la expresión que me queda en el numerador que tendré el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo el cuadrado del primero será la raíz de uno más x al cuadrado menos el cuadrado del segundo será la raíz de uno menos x al cuadrado y fijaros aquí el cuadrado con la raíz se me va el cuadrado con la raíz se me va y me quedará aquí uno más x menos abro paréntesis que no se olvide porque éste menos afecta todo lo que hay aquí entre paréntesis uno menos x y esto será uno más x menos uno más x vale y me quedará por aquí abajo los unos se me van y me queda x más x 2x por tanto todo este tocho de expresión que me quedaba ahí arriba se reduce algo tan simple como 2x y aquí me quedará por tanto límite cuando x tienda a 0 de 2x aquí abajo aquí arriba y abajo me quedará 3x por la raíz de uno más x más la raíz de uno menos x y fijaros de qué manera se salva la indeterminación aquí tengo una equis que multiplica arriba y una equis que multiplica abajo pues me olvido de ella la tacho vale y ahora ya sustituyó la equis por cero a ver qué es lo que obtengo fijaros arriba me quedaría 2 y abajo me quedaría 3 por la raíz de uno más cero más la raíz de uno menor cero está claro la raíz de uno esto es uno más uno dos me quedaría dos arriba y abajo tres por dos por dos se los puedo tachar y me queda que esto vale un tercio fijaron en determinación está la he salvado y finalmente el límite vale un tercio esto es el límite cuando x tiende a cero por la derecha vale entonces para que la función sea continua en cero que ha de pasar que los dos límites laterales han de coincidir cuánto valía el límite cuando x tendría a cero por la izquierda de f de x hemos visto que valía a lo veis lo habíamos calculado hace un rato y el límite cuando existen a cero por la derecha después de hacer todo este proceso que llevaba una indeterminación por el medio me sale que vale un tercio por tanto para que la función sea continua esos dos límites han de ser iguales y a ha de ser igual a un tercio es decir a es igual a un tercio ya tendría calculado el valor de la para que la función fuera continua en este punto en el cero vale pues venga voy a borrar y así vemos el límite en el uno que era el otro punto interesante venga calculamos el límite cuando x tiende a uno entonces empieza haciéndolo por la izquierda límite cuando x tiende a uno por la izquierda de f de x será el límite cuando x tiende simplemente a uno del trozo que supone acercarme a uno por la izquierda es decir este trozo de aquí sería esta función raíz de uno más x menos la raíz de uno menos x partido tres equis sustituyó y tendremos aquí la raíz de uno más uno menos la raíz de uno menos uno partido tres por uno entonces me queda aquí raíz de uno más uno que es raíz de dos menos la raíz de cero que es cero partido por tres vale por tanto el límite cuando x tiende a uno por la izquierda de f de x vale raíz de dos partido tres y eso no coge la calculadora lo dejáis así expresado y hasta que queda mejor y ahora hago el límite cuando x tiende a uno por la derecha de f de x esto será el límite cuando x tiende simplemente a uno del trozo que supone acercarme a uno por la derecha es decir para valores mayores que uno es decir este trozo que es bx entonces sustituyó ya la b por uno será bx b por uno que es igual a b por tanto para que la función sea continua estos dos límites laterales han de coincidir por tanto tendré que b ha de ser igual a la raíz de dos partido por tres de esta manera ya tendríamos el ejercicio resuelto la debe valer un tercio y la b raíz de dos partido tres si tiene si toman esos valores en concreto la función será continua en todo conjunto de los números reales en esta imagen podéis ver la representación gráfica de la de esta función a trozos para los valores concretos de a y b que acabamos de calcular y como podéis observar la función es perfectamente continua los tres trozos por así decirlo conectan en los puntos de ruptura que habíamos visto como el 0 y el 1 para cualquier otro valor de a y b que pusiéramos en esa función ya habría problemas de discontinuidad y algún tipo de salto alguna cosa que haría que la función no se pudiera trazar sin levantar el lápiz para practicar te recomiendo que hagas el siguiente ejercicio donde te piden calcular el valor del parámetro m para que la siguiente función a trozos sea continua aquí el cálculo del límite tendréis que aplicar la regla del hospital para hallar el límite cuando existe en acero por la derecha vale o recuerdo la regla del hospital derivar arriba y abajo cuando tenía indeterminaciones del tipo pero partido por cero o infinito partido infinito pupilos hasta aquí sería el vídeo de hoy espero que esto lo hayáis comprendido muy bien porque este tipo de ejercicios es muy típico de examen en selectividad que hay también muchas veces así que mucha atención mucho cuidado y mucha práctica y nada si lo habéis entendido por favor un like al vídeo compártelo si te ha gustado suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y cualquier duda que tengas la puede dejar en los comentarios como siempre y nada nos vemos en el siguiente chao